El agua al pescado, quítale el agua y el pescado se muere. Entonces, quítale al pueblo. Y entonces lo que empezó a hacer con las Fuerzas Armadas y con la policía fue labor social, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Atenciones de medicina, de salud y todo. Y entonces se ganó a la población porque se dio cuenta a la población, sobre todo del interior del país, que las Fuerzas Armadas estaban de su lado, que ellos estaban, digamos, entre comillas, entre dos frentes. Los terroristas que los pedían que los ayudaran o que se plegaran a sus acciones terroristas. Y en gobiernos anteriores, la Fuerza Armada, lo que fue, en la represión, dicho sea de paso que no había otra forma, no conocían otra manera de enfrentar al terrorismo. Entonces, Fujimori cambió la política antiterrorista a favor justamente de los derechos humanos. Y con respecto al tema de la corrupción, recuerda que se formaron varias comisiones y se hizo contrato con firmas internacionales para un seguimiento, no le encontraron nada. Supongo yo que buscaron, de repente buscaron mal, ¿no? El famoso informe Kroll, ¿te acuerdas? El informe Kroll, que tuvieron que perderlo para que la opinión pública no se entera que Fujimori no tenía fondos en el extranjero. Así es. Aparte de ello, Rafael, el tema de la compensación a Vladimir Montesinos para que se vaya del país de 15 millones de dólares, que fueron repuestos inmediatamente después... Del dinero que estaba destinado a la inteligencia, o sea, que tampoco rendía cuentas. Eso es una, ¿no? Puede ser delito, ya está bien, pero es un delito menor. Por supuesto. Y el reconocimiento de Alberto Fujimori de haber financiado algunos diarios chicha. Bueno, está bien, pero eso es otra falta menor. No es el monstruo que han pintado, pues. Pero por último, como tú has señalado, ha pagado... ¿Cuántos años estuvo preso? No sé, ¿no? 12 o 13 años preso, ¿no? 17 años, hombre. No, más, claro. 17 años. 17 años. O sea que, como decíamos, los delitos o los supuestos delitos y los abusos o irregularidades que cometió, las pagó con creces, ¿no? Y como mencionas también, no podríamos pagarle más bien el bien que le hizo al Perú. Pero eso, dicho eso, legalmente, legalmente no puede postular, no podría postular. Y físicamente me parece que no está en condiciones. Y aparte de eso, me parece que Alberto Fujimori todavía no se percata que tiene a su lado, lo voy a decir, a la mujer política más importante de la historia del Perú. Nadie en el Perú ha llegado a tres finales. Y dos veces le han robado con fraude. Ahí es donde viene el asesoramiento de Alberto Fujimori a ayudar a su hija para que no se repita esta historia. Humana le ganó bien, pero con Pepe Cani a hablar, eso fue fraude. Y con Castillo, evidentemente, fue fraude. Y eso podría repetirse otra vez si como partido no toman las precauciones del caso, ¿no? Pero, en fin, ya ese es el problema de ellos. Ahora déjame recordar una cosa, Pepe, porque van a ver ustedes la diferencia, que hay esa doble moral que hay en muchos, porque, claro, está el tema del indulto a Fujimori y el derecho de gracia que se le ha concedido. Y, por supuesto, toda la caviorada nacional e internacional, fiscalías, jueces y, por supuesto, instituciones internacionales han saltado tratando de impedir el indulto o de retroceder en el indulto, ¿no? Yo quiero darles un ejemplo de miles, de casi mil casos. Discúlpame, pero me estaba olvidando del famoso secuestro que le pusieron agravado contra Gorriti y contra Samuel Daya. Yo hablé con Samuel Daya, yo soy amigo de él hace muchísimo tiempo, y él me dijo hace años ya, oye, yo puedo declarar, no fue un secuestro, era un estado de emergencia y había unas detenciones preventivas. A mí me llevaron, ¿no?, en un carro con mucho respeto, yo le dije, un momentito, voy a comprar algo de comida, y compró efectivamente, y lo llevaron a la central de inteligencia, ¿cómo se llama esa cosa? O sea, la... Bueno, y lo pusieron ahí en un cuarto, en la línea de un cuarto, con televisión, con todo, y él salía, caminaba, miraba, y de repente dijo, nadie, ¿quién me va a atender?, ¿qué preguntas tengo que responder?, nadie. Entonces salió, salió el secuestrado, salió y agarró un taxi y se fue para su casa, y nadie más lo buscó. Eso le pusieron, ¿no?, secuestro agravado, secuestro agravado, ¿no?, con lo cual le pudieron dar 25 años de cárcel. Todo eso fue parte de una politización exagerada que hubo en su momento, y de un odio que los fujimoristas se buscaron en su momento por su prepotencia, y el cargo fundamental era que habían envilecido a las instituciones para ponerlas a su servicio. En fin, es parte de un proceso histórico que en su momento se esclarecerá. Eso es verdad, ¿no?, eso es verdad. Y en algunos casos... Y Montesinos, el propio Montesinos lo explica en un video, si no controlamos estas instituciones, nos van a perseguir después. Eso fue exactamente lo que pasó, ¿no? Bueno, decía que quiero darles solo un ejemplo de casi mil ejemplos que tengo documentados, además. Carmen, voy a dar solo el nombre, no voy a dar el apellido, tengo los dos apellidos, pero una señora que fue Carmen Elena, su nombre real, y su seudónimo asignado por Sendero Luminoso, porque perteneció a Sendero Luminoso, era Pilar. O sea, el alias terrorista era de Pilar. Lo reconocido por ella, lo que reconoció ella al someterse al arrepentimiento, a la ley de arrepentimiento, era que fue integrante, era integrante del movimiento de fachada de Sendero Luminoso en la Universidad de San Marcos. Integrante del destacamento de combate zonal en el distrito de San Martín y la victoria de Sendero Luminoso. Realizó labores de agitación, propaganda armada y sabotaje en abril del 92. Se capacitó en explosivos y los utilizó en varios atentados. Realizó reglaje a periodistas del diario Expreso para el frustrado atentado con una carga explosiva de 20 kilos, al reglaje a efectivos del serenazgo del distrito de San Luis, y a policías del mercado de frutas y de agencias bancarias del centro de Lima. Participó, todo esto es reconocido directamente por ella, participó en el asalto y robo a la tienda Chapetex en la Victoria, en enero del 93. Participó en la quema de dos ómnibus de la línea 41, y ella fue la que los roció de gasolina en febrero del 93. Fue ejecutora directa del atentado coche-bomba en el mercado número 2, en la Victoria, en mayo del 93. Muy bien. Por ley y por la gravedad de los hechos en los que ella había participado, le correspondía la cadena perpetua. Pero por colaboración, para identificar a otros terroristas, fue con la ley de arrepentimiento, que fue, por cierto, otra de las iniciativas de Fujimori, fue condenada, en lugar de a cadena perpetua, a una pena solamente reducida de 25 años de prisión. Muy bien. Pero resulta que el 26 de noviembre del 2000, jura como ministro de Justicia el señor Diego García Sayán. Tres días después, el 29 de noviembre del año 2000, mediante la resolución suprema 256-2000, el señor Paniagua, presidente en el momento, y García Sayán, ministro de Justicia, le conmutan la pena a esta señora de 25 años a 17 años. El 19 de julio del 2001, con resolución suprema 298, los mismos Paniagua y García Sayán le conmutan la pena de 17 años a 7 años y medio. Y así, tengo más de mil casos. Los terroristas que atacaron a la sociedad y causaron 22 mil muertos, decenas de miles de heridos y millonarios daños materiales, y que sí cometieron delitos de lesa humanidad, cumpliendo las cinco condiciones requeridas para que sea verdaderamente delito de lesa humanidad, sí merecen indultos. Pero quienes nos defendieron y han sido condenados por simple suposición, como el tema de la autoría mediata, esos no lo merecen. Por ejemplo, por poner, por ejemplo, el general Rivero Lazo, que lleva 23 años preso y tiene una condena de 20 años. En fin, y que tiene acumulados 10 años de beneficios, por tanto tiene una pena ya cumplida, equivalente a 33 años y sigue preso. Y no hay un solo terrorista sentenciado por lesa humanidad. Ah, no, ni uno. Ni siquiera fue acusado. Ni siquiera fue acusado, por eso. Sí. Ahora, miren ustedes, esto es bien importante, lo que voy a decir. El 28 de julio son las elecciones en Venezuela, y nos atañe directamente como país. Porque gane o pierda Nicolás Maduro, vamos a tener por lo menos dos millones o un millón de refugiados venezolanos más en el Perú. A ver, vamos a ver, ¿no? Yo leo en los diarios que la dictadura tiembla, porque han sacado 20, 30 encuestas, y en todas la oposición democrática lo barre completamente. La última encuesta le da 40 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro. Y entonces ha salido Diosdado a cabello el presidente de la Asamblea Legislativa para decir por las buenas o por las malas ganaremos. Y así es, así es. No están bromeando. Y Maduro ha advertido que si yo pierdo, habrá un baño de sangre en Venezuela, porque el poder no lo vamos a entregar. Así están las cosas, ¿no? Más claro ni el agua. Y lo que ha pasado en Venezuela, recordémoslo por favor, es de manual. Los rojos se disfrazan de demócratas. Eso fue lo que hizo Chávez. Y así, hablando de democracia, de justicia social y de derechos humanos, se hacen del poder. Una vez en el poder, prostituyen a las fuerzas armadas y a las fuerzas policiales y comienzan a capturar todas las instituciones. Eso duró cuatro años. Y después de eso, no lo saca nadie. Nadie en lo absoluto, ¿no? Ahora, estas... Como Cuba, como Nicaragua. Así es. Estas elecciones, o mejor dicho, esta parodia de elecciones... Bueno, Pepe, perdóname un segundito. Con esa ventaja, yo tengo mi esperanza de que el fraude no llegue a voltear eso. Pero bueno, no hay forma, Rafael, no hay forma. Es un... no puede irse. Ahora te explico, ¿no? Sí, claro. Yo estoy de acuerdo que... La oposición está perseguida, encarcelada. Los personeros los controla completamente él. Mira, en el exterior, donde el 98% votarían por el candidato de Corina Machado, el 98%, ¿cuántos van a votar? Por ejemplo, en Colombia, que tiene casi dos millones de venezolanos, van a votar solamente 7 mil. Fíjate. En el Perú, de... 500. No, 600. Van a votar 660. De los 900 mil ciudadanos habilitados. En total, de los 5, 7 millones de venezolanos que hay en el exterior, menos del 1% va a poder hacer uso de su voto. Eso es uno de los tantos fraudes, de los tantos que van a hacer, ¿no? Ahora, los venezolanos, claro, marchan, hacen manifestaciones multitudinarias, exigen elecciones limpias. Desde Europa, la comunidad europea, Estados Unidos, dicen que por favor exigen, ¿no? Pero eso a Maduro le importa una arepa. Así, le importa una arepa. Porque él sabe perfectamente que no importa cómo vote el pueblo, lo importante es quién cuenta los votos. Y son ellos los que van a contar los votos. Y si es muy abultada la derrota, destruirán las ánforas, las quemarán, o de repente no hay elecciones del 28, las suspenden, en fin, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Lo que es seguro es que no van a dejar el poder. ¿Por qué? La única salida posible que tienen los venezolanos es una salida armada. Pero estamos hablando de un pueblo desarmado. En consecuencia, no pueden hacer nada frente a Maduro y su alianza con las bandas de narcotraficantes y... De la Fuerza Armada. Y el tren de Aragua, que lo usa como quiere Maduro para sus fines políticos, ¿no? Estados Unidos no va a hacer lo mismo que hizo en Panamá, donde pudo rescatar la democracia, ¿no? Bueno, entró a sacar a... Claro, a... A Carepiña. A Carepiña del machete que dijo, yo le declaro la guerra a Estados Unidos. Y Estados Unidos, ajá, aceptada. Al siguiente día lo votaron. Bueno, Estados Unidos se ha limitado a hacer solamente algunas sanciones suaves que no le hacen ni cosquillas, ¿no? El único camino real que tiene Venezuela es el tiranicidio, ¿va? El único real, ¿no? Yo le decía a Rafael Pasada, en el Medio Oriente sobran los mártires. Hay miles de miles de mártires dispuestos a dar su vida por su patria, por su fe, por su religión. Yo me pregunto, ¿no hay en Venezuela uno, dos, cuatro, cinco mártires dispuestos a sacrificar su vida y llevarse con él la vida de un tirano? El tiranicidio es absolutamente legal. En todas las legislaciones democráticas está establecido que cuando un gobernante se pone al margen de la ley y se establece como dictador, los ciudadanos tienen todo el derecho a rebelarse y a matarlo, por supuesto, y a arrastrar su cadáver por las calles, ¿no? De eso se trata. Desde el punto de vista moral el tiranicidio está aceptado, pero desde el punto de vista legal no está... ¿Cómo no? Desde el punto de vista legal también. ¿Tan aquí en Perú, no? En todas... Sí, ¿no? Como no, hay un artículo especial en la Constitución. En la Constitución, ¿no? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y el pueblo tiene derecho a rebelarse contra eso. Sí, pero el pueblo tiene derecho a matar al presidente. ¿Pero qué significa rebelarse? ¿Tirá flores? No, claro que no. No, significa tomar palacio y significa matar al miserable que está ahí. Eso significa, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, no hay otro camino. O toman ese o simplemente van a seguir siendo gobernados por un tirano. Y si ustedes esperan que la comunidad europea o que Estados Unidos o que Canadá o algún país se alce contra Maduro, habrá comunicados, habrá algunas sanciones económicas, pero no pasa nada. La solución la tienen que dar los mismos venezolanos o simplemente aceptar lo que tienen, ¿no? Y seguir viviendo en el infierno. Yo todavía tengo mis esperanzas. La tragedia va a ser, Rafael, que vamos a tener un millón de venezolanos más en el Perú. Y la verdad, como país, no podemos acoger más extranjeros. Yo todavía creo en milagros y creo en la posible intervención de Dios. Vamos a ver. Pero, o sea, no te niego toda la probabilidad de lo que dice. Mire, la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas. No, no, claro. ¿Cuántos son los muertos, crees tú, que arrastra a Nicolás Maduro? La gente que ha matado. Son más de 10 mil durante el régimen solo del señor Maduro. Torturas, 2.500 torturas comprobadas. Arrestos políticos, decenas de miles, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a Maduro a perder las elecciones? Muy bien, júdenme, por favor. Voy a un juicio. Lo matan, pues, por supuesto. Se va a quedar en el poder. Pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase. Salvo que aparezca un balazo salvador, ¿no? Bueno, pero en fin, eso no creo que pase. Y eso, porque Maduro no está solo. Sí, claro que no. Bueno, volviendo al Perú. Se van a, están por, bueno, ya designó el gobierno a la segunda persona para ocupar el cargo de contralor. Al primero, que era un buen candidato, era una buena persona, con las calificaciones necesarias. Yo tenía las mejores referencias de él. Y fue analizado, investigado por la comisión que presidió el almirante Jorge Montoya. Pero los grupos políticos que tienen, que pueden, y de hecho hacen mayoría cuando quieren, se lo tumbaron. Yo sostengo que porque a esos partidos políticos, entre los que está, lamentablemente, lo digo porque no les gustará, pero así está. Estaba el acuñismo, ¿no? De acuña y el fujimorismo. Se lo tumbaron a este señor. Claro, les interesa que se quede el actual, Nelson Shack. Ahora han nominado a un segundo candidato que ya está teniendo, por cierto, en los canales de las noticias de hoy, todas han coincidido en denunciar las supuestas razones por las cuales no debe ser nombrado contralor. La información que yo tengo es que esto es una movida y un lobby de adentro de la contraloría. Muy bien. Estamos advertidos. Y ojalá que en el Congreso piensen más en el país que en sus intereses o en intereses secundarios. Lo que yo sí puedo decir, como peruano, es que el actual contralor y los siete años que ha estado, más de siete, porque bueno, va a cumplir los siete, se puede resumir en tres palabras. En cuatro. Ineficiencia, abusos, amarres y corrupción. Sinceramente. Yo no estoy diciendo que el señor Shack necesariamente esté en curso en estas cosas, pero él es el que preside la institución. Y me consta que ha sido muy ineficiente el trabajo de la contraloría en general, que ha habido abusos que no los han corregido y que continúan habiéndolos, que hay algunos amarres, lamentablemente, y que también hay casos de corrupción interna que no puedo especificarlos porque no tengo las pruebas en mi mano, pero que tengo los testimonios bastante directos. Y lo que quiero recordar, el último, al señor Nelson Shack acaba de presentar, le encanta eso, unos índices de riesgo de corrupción. Dice que ha descubierto que 321, o mejor dicho, afirma que 321 instituciones tienen altos riesgos de corrupción. Que existen 6.070 funcionarios con sanciones. Que el 32% de las entidades evaluadas tienen sanciones. Que más de 9.000 servidores tienen responsabilidades administrativas, civiles o penales. Que más de 1.800 entidades realizan más del 50% de sus contrataciones con modalidades que no son competitivas. Que el 94% de las entidades contratan más del 10% de sus bienes. A ver, en la contraloría no cambian el chip. Siguen con el chip de descubrir o de hacer encuestas, o digo, estadísticas. Y de advertirnos cada año que se han robado, que nos han robado 24 mil, más o menos 24 mil millones de soles en ese año. Durante los últimos 5 lo han venido repitiendo. Viven de acusar con frecuencia mal porque ninguna o casi ninguna de las acusaciones de la contraloría ha terminado con sanciones verdaderas en el Poder Judicial. O sea que a veces denuncia ridiculeces y en cambio deja pasar elefantes, ¿no? Tremendos. Y vive de hacer estadísticas como la que acabo de decir. Que le gustará a él hablar de eso y a su gente. Les encanta organizar conferencias de prensa para dar cifras y porcentajes. Para justificar lo que hacen. O para justificar lo que dicen que hacen. Pero de reducir la corrupción. O aumentar la transparencia del sector público. Asumiendo el papel, la contraloría, asumiendo el papel de asesores del sector público. Para que haya transparencia y eficiencia. Nada. Así que bueno, están advertidos, estamos advertidos los peruanos. La decisión la tiene desgraciadamente el Congreso. A ver, tenemos el anuncio de un nuevo paro nacional. 27 y 28 de julio. Otra toma de lima. Ya van por la 20, ¿no? El paro nacional convocado por la CGTP, este que ha sido hace un par de días, ¿no? Al cual se sumaron con entusiasmo Vizcarra, Verónica y otros impresentables. Una cuadra, ¿no? Y a pesar del aliento de la prensa, de la prensa caviar, que cuando tuvo que hacer los comentarios del caso, estaban con cara de funeral, ¿no? Muy tristes, muy tristes, ¿no? Dicen, sin embargo, que para el 27 y 28 llegan los refuerzos de los camaradas de Puno, de Cusco y a Purimac, ¿no? Y con ellos esperan hacer una gran manifestación. Sus banderas no han cambiado, ¿no? Que renuncia a Dina Boluarte, que cierran el Congreso, Constituyente Popular, ¿no? Y Libertad para Castillo. Y dicen, además, que tienen derecho a la insurgencia, porque nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y citan la Constitución. Sin embargo, Francisco, varios juristas le han respondido, pero me ha gustado la de Francisco Coelho Puente, que es el editor general del diario Correo. Él acierta en la tecla cuando dice que ningún jurista con un mínimo de doctrina podría considerar que este gobierno y este Congreso son usurpadores. Ni la contaminada Corte Interamericana de Derechos Humanos se atrevería a tanto. Pueden ser malos, deficientes, obtusos, sospechosos de corrupción, deplorables y un largo etcétera. Pero usurpan nada. Que un grupo ingente de desorientados ciudadanos no les hayan dado. De forma indiscutiblemente constitucional. Así que le duela a quien le duela. Este es un régimen legal y jurídicamente incuestionable. Así que sóbense nomás. Dicen, si no le gusta, evidentemente, como a muchos, ¿no? Hay que votar mejor, pues. Saquen las elecciones pertinentes. Y aprendan que una manifestación, por más bulliciosa, por más grande, por más gigantesca que ésta sea, no representan la voluntad popular. La voluntad popular está representada en los parlamentarios, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Si ustedes quieren que eso cambie, es muy sencillo. Fortalezcan los partidos políticos que tienen ya en campaña. Ganen las elecciones y cambien la Constitución. Y hasta pueden darle un indulto o una amnistía al señor Castillo, ¿no? Pero pórtense bien, porque las marchas son un derecho constitucional, siempre que sean pacíficas. Pero si se salen de ese marco y recurren como antes a la violencia y a la destrucción de la propiedad pública y privada, deben y tienen que ser tratados como delincuentes. Así que, amigos, guerra avisada no mata gente. Escucho desde el Ministerio del Interior que están completamente preparados para esto y para mucho más. Muy bien. Bueno, y hay otra cosa. Hay que aprender a votar y, sobre todo, asumir la responsabilidad. Cuando se elige a ineptos, ya no se es víctima. Se es cómplice. Cómplice, pues, ¿no? Si eliges a sinvergüenzas, a delincuentes o a incapaces, ya no eres víctima. Eres cómplice de ese gobierno. Y, bueno, una relativa, pero mayoría. En el Perú, lamentablemente, votó por el señor Castillo, cuya vicepresidente era esta señora que hoy día no gobierna. Así que, aprendan a elegir, aprendan a elegir. Ahora bien, yo no creo que el asunto pase, sinceramente, Pepe, y lo hemos hablado también varias veces y estamos de acuerdo en el fondo. No es fortalecer a los partidos políticos, porque hoy yo me atrevo a decir que, es decir, sí tienen que haber, digamos, agrupaciones políticas que participen en las elecciones. Estoy de acuerdo. Pero, en realidad, es como las actuales, donde se han desarrollado los medios de comunicación de esa manera y donde las ideologías ya prácticamente no existen, o, mejor dicho, se han diluido, ¿no? Donde se impere el pragmatismo y donde los problemas se solucionan con ideas claras y con experiencias, por cierto, exitosas en muchas partes del mundo. Entonces, los partidos tendrían que ser, ya no son lo que antes eran, los interlocutores entre la sociedad y el gobierno y el Estado. No, no, los partidos políticos deberían ser una figura legal inscrita bajo unas condiciones que no pueden ser las actuales, porque son una barbaridad de exigencias, a las que no se tengan que inscribir obligatoriamente las personas, afiliarse me refiero. Por eso, yo sigo quejándome y seguiré haciéndolo, porque creo que le va a hacer un daño enorme al Perú la aprobación de esta ley que han aprobado los fujimoristas, sobre todo, y otra vez los acuñistas, los de Acuña, porque, claro, a ellos sí les conviene, al país no, pero a ellos sí, ¿no? A mí me ha dado risa que el otro día un Twitter de, un ex, ¿no?, bueno, el Twitter, el señor Miguel Torres, el fujimorista Miguel Torres, dijo, nadie puede limitar, refiriéndose, por supuesto, a la posible candidatura de Fujimori, de Alberto Fujimori, dijo, nadie puede limitar el derecho de ninguna persona a postular y ser elegido. Ah, y yo pregunto, ¿y por qué Fuerza Popular entonces votó y manipuló, además, la ley que obliga a afiliarse, necesariamente, a un partido político, y además hacerlo casi dos años antes de las elecciones? No tiene sentido. Están limitando los derechos de gente que no quiere inscribirse en un partido político y que, sin embargo, estaría dispuesta a sacrificar unos años de su vida en un cargo público de elección y estarían dispuestos a postular. Pero si los obligan a inscribirse en un partido político dicen, no, yo no quiero, yo quiero mantenerme de independencia. Y tienen todo el derecho. Así que yo espero y seguiré insistiendo en esto para que en algún momento, incluso para estas próximas elecciones, el Congreso se vea en la presión, ojalá me ayuden otros medios de comunicación, bajo la presión de los medios, a decir, no, retrocedemos y que no tenga que escribirse. El teórico de esta posición ha sido, me dicen, Miguel Torres, y es un hombre muy inteligente. Algún día me gustaría invitarlo para conversar sobre estas cosas. Muy bien, perfecto. A mí me gustaría, sí. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con la denuncia del fiscal Pérez para Juliana Loza, que pide seis años de cárcel para la abogada de Keiko. Como en el caso de Arcemi Oré, que ya perdió, dicho de paso, Pérez. Y por supuesto, para que esta noche no puedan dormir tranquilos, tengo aquí la hoja de ruta del señor Antauro Humala, pero eso inmediatamente después de este corte.